ok yo sé qué va a decir ahora en esta buscadita de huevos aquí en la casa que nos tocó ahora señor axel que dice va a ganar o no no sabe no sabe si ganar bueno y usted cuánto huevo para reunir bueno pues a la cuenta de tres reinicia la búsqueda de los huevitos ahora le estamos contemos pues contemos ariana contemos one one two two and three go ok vamos a buscar huevos vamos that goes out after me hitting hard hoy este año nos tocó hacer aquí lo que es el Easter la búsqueda de los huevos aquí en casa pues por la misma situación como todos lo saben aquí nos ha tocado hoy aquí estamos con la familia pues ya saben ya saben que hay un hay un huevo premiado ya saben ya saben el que encuentra ese huevo premiado hay un premio sorpresa ya lo saben vamos Axel y la bolsa que te de vamos Ariana busque 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 ariana busque todo algo me duele todo oh my I know hay de todo hasta arriba hay huevos todo eso hay huevos hasta arriba ok como puedes ver la señorita Diana anda con todo ya está llenando la canasta hablo con la mamá allá tenemos andan buscando el huevo premiado, es el que más les interesa es el que más quieren encontrar, yo sé que tienen un premio de sorpresa a ver si lo encuentran, hay muchos huevos regados por todos lados vamos Riana vamos que busque papá, busque busque Riana busque busque Riana busque Pues así nos ha tocado hoy Aquí en Conérico Aquí estamos Celebrando el Easter con la familia Pues aquí nos tocó en casa hoy Pues como les mencionaba Por la misma situación Que estamos pasando en estos momentos Pero le rogamos a Dios Todo poderoso Que un día de estos Esto se acaba Si podamos andar ya libremente Toda la nación está de luto Todo el mundo mejor dicho Mis pésames A todas esas familias que han perdido Sus familiares Esto ha sido un desastre Esta epidemia Gracias a Dios mi familia Están todos bien Estamos tratando de cuidarnos lo máximo que podemos Este video va a quedar de recuerdo En este año Este año no fue No fue nada fácil Ni lo es Ni lo está Pero aquí estamos Pero aquí estamos Gracias a Dios Celebrando aquí el Easter Hoy domingo Domingo 12 Vamos, vamos, vamos Hay un huevo premiado Hay un huevo premiado Ya saben Que lo encuentre Bueno, busquemos ya para abajo Ya para abajo Creo que tiene que haber más Ah, búsquenla, búsquenla Arianna Arianna, vení Aquí, ve Arianna Arianna, Arianna Mírate, ya te lo ganaron No, 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 no Ahí anduvieron Estos dispuestos Y allá Estos dispuestos Arianna Aquí, Arianna Aquí, aquí Arianna, aburate Arianna No, hombre, Arianna Este actor Se los anda ganando Arianna No, hombre Como pueden ver En estos terrenos En estas tierras Que ya muchos Ya muchos los conocen Aquí es donde Donde los pitorinos Que paz descanse Aquí era donde Sembraban los frijolitos Aquí nos tocó celebrar hoy Andar aquí Buscando los huevitos Sí, aquí era Que paz descanse El viejito Aquí andamos Arianna 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 En el pino Arianna En el pino Arianna En el pino Arianna Sería en el pino Arianna Arianna Busca, busca, busca Arianna Busca Arianna Busca Arianna Sería Arianna Sería En el pino Arianna 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 hay una segunda oportunidad hay una segunda una segunda hay una segunda oportunidad yo tengo vamos a ver hay una segunda oportunidad una pista una pista pero hay una fiesta una fiesta una pista bueno axel ahí ya buscaron ya ahí ya no hay creo el gato hay una pista hay una pista no no ha encontrado nada otro que ariana encontraste otro y hay más huevos regalos por ahí hay más hay más yo creo que hay más hay muchos ok ok hay una pista en donde en donde está un asunto que da vuelta ariana en donde está un asunto que da vuelta ariana yo te y no tiene que este que está por ahí vamos a ver que no te ganes buscale a todos lados a todos lados te va a ganar Axel te va a ganar 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 no hombre Justin Justin no hombre ay Dios que barbaridad Justin estás a punto de llegar estás cerquita cerquita al centímetro estás por ahí Justin Justin aquí estoy viendo yo aquí estoy viendo yo aquí aquí te dije aquí no te dije allá aquí aquí estoy viendo yo estoy viendo estoy viendo estoy viendo estoy viendo no la fuerza no no se puede yo estoy viendo yo estoy viendo vamos Justin yo lo estoy viendo desde aquí que ciegos son yo lo estoy viendo yo te igual no miras a ver te lo va a ganar la Ariana te lo va a ganar la Ariana entonces no hombre no hombre no puedo no lo va a ganar yo estoy viendo desde aquí y no lo miran qué barbaridad enfrente está Justin allá adentro adentro del tronco adentro no hombre yo te va esto de que son de las ariana ariana enfrente que venía ariana aquí de venía ariana la diana la diana lo va a encontrar venga mamá venga mamá venga mamá la diana lo va a encontrar la diana la diana vamos ariana no lo encontraron ellos vamos ariana ahí en medio en medio en medio en medio en medio de los dos troncos en medio que le dije no hombre que barbaridad tiene que haber más por ahí tienen que haber más No, hombre ¿Qué tanto le costó? Ya, voy a quebrar esto Baby, hay más por ahí, hay más por ahí Baby, hay más Aquí, baby Ariana Busquen bien, que hay unos que tienen plata, dicen Busquen bien Busquen bien Busquen bien Justin Ahí ya buscaron De aquí estoy viendo yo De aquí estoy viendo, de aquí estoy viendo huevos yo Ahí en el suelo Ahí estoy viendo huevos yo Es que ustedes son tan ciegos, man Mira, mira cómo te lo... Ahí no estás parado, creo que hay uno ¿No? No Ah, pues ya lo hallaron Esto se ponemos aquí a más Vamos pues Porque busquen bien Porque hay huevos con plata Busquen bien Porque hay huevos con plata Ya lo hallaron, ¿verdad? Bueno Ok Vamos a ver el fin del video El fin del video, bueno Ya buscamos, ya celebramos Estamos celebrando todavía Ok Muchas gracias a todos Vamos a abrir Vamos Vamos